bendito sea el nombre del que vive por los siglos de los siglos repitan amén yo dije bendito sea el nombre del que vive por los siglos de los siglos yo sé que somos una iglesia tranquila que no nos mueve mucha cosa pero podemos irnos al extremo que ni siquiera un amén cuando recibimos algo de parte de Dios podemos decir eso no es bueno tampoco amén gracias salmista muchas gracias pueden sentarse pueden sentarse la semana pasada tuve que pedir SOS porque mi garganta no estaba funcionando bien con una faringoamigdalitis aguda y pretendemos esta mañana con la ayuda de Dios y con la ayuda del sonidista poder terminar los dos cultos ¿cómo han estado? ¿están bien? pues denle gracia a Dios ¿sabes por qué? porque hay gente en este momento en medicina crítica en cuidados intensivos tratando de buscar aire y no lo encuentran y usted y yo tenemos el privilegio de poder respirar llenar nuestros fulmones tranquilos ah pero cuánto cuesta eso si Kevin O'Reilly no ha terminado la quincena y comienza desde dos semanas antes decirte acuérdate que tienes que pagar acuérdate que te tienes que pagar acuérdate y el otro acuérdate que hay que pagar acuérdate comienzan a cobrar porque ellos saben que necesitan el dinero para seguir funcionando y dándole servicios ¿alguna vez usted ha recibido de parte de Dios un mensaje como ese? acuérdate que te doy todo estás en mora con el aire yo estoy pensando últimamente muchas cosas son cuarenta y pico años conocer al Señor bueno de ir conociendo a Dios ¿cuántos de ustedes conocen al Señor? ¿está seguro que usted conoce a Dios? ¿usted está seguro de que usted conoce a Dios? ayer en la madrugada no podía dormir y me levanté y me di cuenta que era que Dios quería enseñarme algo nuevo porque siempre he visto el libro de crónicas como un libro que si es bueno porque está en el canon y todo lo demás sí, chévere pero eso es puro nombre fulano, hijo de fulano fulano, hijo de fulano sutano, hijo de fulano está bueno para que usted le ponga el nombre a sus hijas bueno, de hecho de ahí salieron los nombres de mis hijas pero ayer descubrí algo que por alguna razón está ahí y me di cuenta que Dios que clase de Dios tenemos nosotros que jamás lo vamos a poder lograr comprender del todo el viernes que clase magistral me acordé de los tiempos allá en la casita vieja cuando sentadito ahí me acordé del tiempo cuando estábamos allá en las gradas de los ministerios de hacienda y el ministerio de salud y todas esas cosas porque como no teníamos donde estar ahí se daba la clase bíblica imagínese usted alguno de ustedes hubiera ido parecíamos parias pero dentro del corazón nuestro había algo que nos decía que esa era la ruta a seguir me acordé de eso y mientras estaba la magíster enseñándonos aquí sobre la justificación la doctrina de la justificación y la justicia de Dios me acordaba yo de aquellas cosas y después cuando estamos en el instituto bíblico y yo viendo como en 45, 50 minutos esta maestra trataba de enseñarnos lo que se demora 6, 7, 8 meses y lo que aún por años los tratadistas y los teólogos no se ponían de acuerdo y me decía yo la iglesia conocerá esto la iglesia de verdad conoce al Señor y perdóneme pero uno como pastor se preocupa porque un día usted y yo vamos a dar cuenta a Dios y nos presentaremos ante el tribunal de él un tribunal completamente diferente al que nosotros conocemos donde hay todo tipo de tramoyas y trampas y todas estas cosas donde se soborna y se compra ahí no yo la estaba viendo a ustedes usted la estaba viendo y estaba viendo la hermanita que usted era caminando por ahí y mira esa señora ahí con la mano levantada bueno esa es la expresión de ella a Dios entonces yo me dio un ridículo y la gente yo me estaba dando cuenta porque yo vengo y observo yo observo todo yo no soy vida ajena pero yo observo las cosas porque de esa forma yo puedo tomar algunas decisiones y yo decía ¿por qué le estás tomando fotografía a la pantalla? ¡ah! yo decía le estás tomando fotografía porque ella no tiene la capacidad de escribir rápido o quiere tenerla para irse a la casa y repasar esas cosas ¿qué sabe usted de la doctrina de la justificación? que no es perdón y nos aclaró muy bien la maestra no es perdón atención parece pero no es justicia de Dios y justificación ¿cómo homologamos esto? ah pero lo que pasa es que eso no lo puede hacer un ser humano eso no puede venir de un ser humano solamente lo puede puede venir de Dios que todo lo puede y todo lo hace por una sola razón porque te ama a ti y yo digo ¿podré yo amar como Dios? si lo que le dan ganas a veces es dar un tu caso a la gente mentira yo no estoy pensando en eso pero a veces dan ganas que hermosos que cosa más hermosa se está perdiendo usted lo vi a usted muy atento mi querido paisano yo dije bueno en la palma quien sabe que le enseñaron a usted allá lo que nos enseñaban era tocar un tambor porque yo también tocaba tambor yo quiero que sepa que yo también tocaba tambor y me metía en la tuna de calle arriba y de calle abajo eso es lo que aprendimos usted y yo allá pero yo lo estaba viendo ahí observándolo digo mira eso lo que usted nunca estará lo suficientemente ocupado y cansado para quedarse un viernes en la casa y no venga al templo a prender una hora una hora justicia de Dios versus justificación la fuente de la justificación la base de la justificación el medio de la justificación pues el próximo viernes estará otro maestro idóneo para enseñar y nos dejaron de tarea el capítulo 5 del libro de romano así que si usted se dispone a venir el domingo perdón el viernes vaya leyéndose el libro el como se llama el capítulo 5 del libro de romano esa es la tarea que tenemos y a nadie lo van a exhibir no al contrario vamos a aprender aprender yo estoy bien entendido de que nada escúchelo ni en su casa ni en su vida ni en el estado ni en ningún lado nada va a suceder si no es a través de procesos educativos ah porque hablamos de Japón hablamos si 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 de los países nórdicos que tienen una educación si si pero eso tuvo que tener una 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 actitud de querer lograrlo y esas sociedades son sociedades completamente diferentes a la nuestra que vergüenza la de este país que pena una de las educaciones más pobres que existen en el mundo que pena pero sabe que sus hijos y sus nietos nunca van a hacer lo que no ven hacerlo usted papá mamá abuelo si lo ven que usted estudia que usted va en busca verdad de ese conocimiento ellos lo van a hacer también pero si no guampachanga amigo ¿cuántos ven el poder del amor? y ustedes algunos dirán ¿y por qué usted sabe eso? porque yo averiguo todo para saber en qué anda la gente y a propósito y a propósito vienen tiempos duros como nunca usted lo ha tenido escuche lo que le estoy diciendo usted usted tendrá que cambiar de hábitos y costumbres porque lo que nos viene Dios va a tratar con este universo que es de él no es suyo ni mío y querid querid ha ayudado mucho aquí con las bolsas muchos hermanos por muchos años por años años y años mucha gente ha comido de la iglesia pero la iglesia tiene que recibir los fondos para eso en pandemia la gente comió hermano de la iglesia quiero que lo sepa yo no ando hablando de estas cosas pero por alguna razón la estoy diciendo y ahí teníamos los picots repartiendo comida no me pregunte como porque nosotros tocamos fondo quiero que sepa tocamos fondo y no me pregunte como hacíamos pero vienen días difíciles ya le dije a un hermano vete a Darien y consígueme un proveedor de plátano de yuca de arroz de lo que sea búscame ese proveedor y tenmelo ahí porque lo que viene es fuerte ahora ¿cómo lo voy a pagar? yo no sé yo no yo yo sería incapaz de pedirle un real a usted para mí sería yo no sé sería demasiado extremo para mí aprovecharme de usted de un centavo no lo he hecho hasta aquí y creo que no lo haré jamás pero si a usted le sobra bueno no le sobra no si a usted le duele poner en las manos de la iglesia unos 10, 15, 20, 1000, 2000 dólares 100, 1000 dólares póngalo y sírvale a Dios a través de esto porque lo que viene posiblemente lo incluya a usted y me incluya a mí ¿ok? ¿listo? ¿estamos claros? pastor usted ha llegado fatalista esta mañana no, no, no no estoy fatalista es que estoy viendo lo que está sucediendo en el mundo vienen las las tasas impositivas altas vienen las alzas no solamente de la gasolina sino de los impuestos y usted tendrá que pagar más en todo ¿quién podrá ayudarnos? ¿el chapulín? entonces busquemos a Dios de verdad de todo corazón 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 cosas que la iglesia haga ¡corra hermano! ¡corra! a propósito hay un curso el sábado un curso de ¿qué? de contabilidad de manejar dinero pues venga inscríbase alguien me dice no pero es que cuesta 20 dólares bueno ¿sabes qué? yo te pregunto ¿cuánto cuesta la ignorancia? pero si tú aprendes a manejar ¿verdad? las cuentas cómo manejar el dinero ¿verdad? organizarte eso es lo que nos van a enseñar oye eso te va a ayudar y sobre todo en este tiempo que viene ¿cómo manejar el dinero que no es tuyo ni mío? ¿verdad? que es de Dios que Dios nos proporciona para ver cómo lo vamos a hacer venga matricúlese aprenda aprenda nada va a suceder en nuestra vida si no es a través de procesos educativos le decía yo a la pastora Diana ahora mismo uno de los legados más grandes que le voy a dejar yo a esta iglesia es lo que pronto les voy a anunciar no se los digo ya está listo pero voy a esperar un par de días es el legado uno de los legados más grandes que yo le dejo a esta iglesia y tiene que ver con educación ¿cuántos trajeron Biblia? eso me gusta ábrala entonces ay Dios mío me tomé mucho tiempo ya me está mira tú ya el reloj va por 37 no he comenzado y tengo primero que hacer una explicación porque tengo días que no predicaba por el tema este recuérdense que yo tuve que hacer un cambio del tema del discipulado para entrar en otras cosas que dieran pie ¿verdad? cuando vamos al discipulado entremos con un pie derecho conociendo algunas cosas algunas cosas que son demasiado importantes antes de porque no es fácil ser discípulo yo sé que es fácil de Jesucristo y los que decidieron aún tuvieron que dar la vida los que decidieron ser discípulos murieron cabeza abajo le cortaron el cuello no es fácil ser discípulo de Cristo entonces veamos lo que dice la palabra segunda de Pedro el mismo versículo que usado por este todo este tiempo el mismo yo Simón Pedro esclavo y apóstol de Jesucristo les escribo esta carta a ustedes ¿a quién? ¿a quién? que gozan de la misma preciosa fe que tenemos mire la misma fe esta fe les fue concebida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo Dios 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 es bueno Cristo es bueno es imparcial que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida mire esto que crecen no dice que se debilitan que crecen en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor que crecen por eso le preguntaba ¿conoce usted a Jesús de verdad? crezca crezca hermano querido mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud así que ese cuento de que no puedo es un cuento si puede y sobre todo cuando se tratan de cosas de Dios esta pandemia ha sacado lo que había en el corazón nuestro y va a seguir sacando más porque antes había una especie de compromiso ya ahora no estamos viviendo el tiempo de la gracia ah si muy bien muy bien todo esto lo recibimos al llegar a conocer otra vez conocer al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas estas promesas han sido posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos deseos humanos ¿a cuántos les gusta tener plata en el bolsillo? a mí me gusta el tema es cómo llega al bolsillo y de qué manera llega ese es el tema escapen de la corrupción causada por los deseos humanos en vista de todo esto esfuércense al máximo no medianamente sino al máximo es un esfuerzo que hay que hacer no es fácil por responder a las promesas de Dios a las promesas de Dios complementando su fe la fe suya la fe mía con una abundante provisión ¿de qué cosa? de una serie de atributos que deben ser parte de nuestra vida de nuestra existencia y observe usted detenidamente ¿verdad? si es de verdad hay falta hay falta en su vida de esto que dice el apóstol Pedro una abundante provisión de excelencia moral ¿cómo andamos en esto? ¿cómo andamos en esto? porque Dios nos da la fuerza para poder tener una moral digna de un hijo de Dios a la excelencia moral con conocimiento conocimiento ¿si? ¿está usted procurando conocimiento? yo le pude yo pude yo pude decir yo no voy a irse viernes para allá ¿qué voy a hacer yo ahí si yo estudié todo eso ya? yo puedo enseñar esto esas cosas pero no algo nuevo aprendí yo el viernes y si no estoy un viernes aquí es porque estoy en otro lado pero trataré por todos los medios de hacerlo porque yo tengo que levantar mi conocimiento abundar en conocimiento dice el conocimiento control propio ah pastor pero es que yo no puedo eso si que yo no puedo no si puede lo que pasa que tiene que tener conocimiento el control propio con perseverancia perseverancia perseverar 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 ah estoy aburrido de esto ya 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 pues no se aburra persevere la perseverancia con sumisión a dios la sumisión a dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos no no ahí si que no yo puedo amar a uno pero otro no no hay química no hay química de ella conmigo ni él con ella ni yo con ella ninguno no tengo química la vibra de ella no es la vibra mía si hermano David Spencer estuviera aquí diciendo esta cosa hubiera dicho algo no sea estúpido cuando más crezca en esta en esta forma serán más productivos y útiles será serán en el conocimiento de nuestro señor ejecuto crecerán en el conocimiento señor ejecuto pero los que no llegan a desarrollarse en esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados así que hermanos esfuércense por comprometar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido atención observen si en verdad usted está en la lista eso es lo que está diciendo ahí observen si de verdad usted está en la lista porque pudiera ser que no está ahora si no está no es problema añádase porque Dios es bueno y Dios está esperando un cambio de actitud nuestra esto yo lo he llamado el círculo del equilibrio perfecto porque el círculo del equilibrio perfecto porque nos da dirección nos traza una ruta una ruta como creyentes como hijos de Dios en el crecimiento de nuestra fe y en el crecimiento para el conocimiento o en el conocimiento de nuestro señor Jesucristo significa entonces que nuestra fe no solo consiste en creer en algunas verdades atención esto yo estoy haciendo un repaso porque es importante nuestra fe su fe mi fe no solo consiste en creer en algunas verdades sino que nuestra fe debe ser articulada reflejada en nuestras acciones porque si no tu fe y mi fe son que cosa y no solamente deben ser reflejadas en nuestras acciones sino que en el desarrollo de nuestro carácter cristiano de lo que decimos que somos y en la práctica de una verdadera disciplina moral las acciones que hemos señalado que señala segunda de Pedro no suceden por cuenta propia tampoco son opcionales puedo tomarlas puedo dejarlas no, no no hay opción hay que trabajar en forma ardua para llevarlas a la realidad y eso es lo que es realmente importante yo sé que no es cierto perdón no es fácil yo lo sé no es fácil hay que trabajar en eso es duro no es fácil pero yo les enseñé a ustedes que la vida tiene su propio método de compensación y si una puerta se abre se cierra se van a abrir dos, tres más por lo menos eso es lo que yo he aprendido en la vida cristiana que Dios gobierna este universo escúchelo escúchelo metas eso en la mente y en el corazón Dios gobierna este universo porque este universo le pertenece a él no es el señor Soros George Soros no es el señor Bill Gates no es el señor Zuckerberg que ellos planifican y diseñan ahora se les ha metido en la mente que quieren llevar a la gente a pasear a Marte por allá al espacio usted sabe cuántos pozos de agua se abrirían en este mundo para darle agua a la gente con ese dinero Dios del cielo pero ¿por qué Dios lo permite? ¿para qué lo permite? aquí hay mucha tela que cortar mi camino amigo ¿sabe cuál es nuestro conflicto? ¿sabe cuál es nuestro problema? es lograr entender ¿verdad? cómo van cómo camina Dios cómo actúa Dios cómo acciona Dios cómo poder entender que sus acciones van más allá de nuestros deseos humanos de ir para la luna de ir para Marta de ir para allá mucho más allá de nuestros caprichos no hay coherencia entre lo que Dios piensa versus lo que el hombre piensa qué problemas tenemos con el tema de la familia ya van por cuarenta y pico clases de familia cuando Dios solamente estableció una pero déjelo correr yo me imagino ver a Dios déjelo correr yo los espero porque este universo no es de ninguno de nosotros de ningún ser humano este gobierno es de Dios dígalo al que está a su lado dígaselo dígaselo tú piensas que tú gobiernas tú no gobiernas nada entonces yo escuché a mi querida colega la doctora Silvia Miriam Saldaña decir un día en una enseñanza porque yo aprendo de todo el mundo yo ando apuntando todas las cosas ay como me gusta yo vengo de una reunión en Bogotá Colombia donde estábamos todos los presidentes de la cumbre global de liderazgo y si alguien pensó ahora mismo mire por donde andaba si alguno pensó que la iglesia me dio un centavo la iglesia no me dio un real para eso ni yo lo acepto tampoco eso me lo pagó la cumbre allá los gringos gringolandia pagó esto eso me invitaron pero lo importante es que yo veía todos ahí estábamos como muchachitos de primer grado anotando apuntando 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 porque queremos crecer necesitamos más conocimiento más conocimiento más conocimiento este mundo cambió este mundo cambió escucha este mundo cambió necesitamos verdad articular las cosas en forma diferente dice miriam saldaña que todo lo que vivimos que todo lo que vivimos desde los logros más grandes hasta los momentos más difíciles forman parte de un plan divino o sea dios y usted dirá dios no 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 es que permítame déjeme avanzar entonces no importa en qué etapa de la vida está usted ahora mismo no importa dónde usted se encuentre en este momento usted está en un proceso dígale al que está a su lado estás en un propeso un proceso estás en medio de un proceso y un proceso interesantísimo un proceso que va rumbo o camino a una transformación a una realidad a una realidad a un plan de dios eclesiastes capítulo 3 versículo 11 porque dios ha plantado verdad la eternidad en el corazón del hombre pero el hombre todavía no alcanza verdad a dimensionar y conocer el plan final de dios eternidad dios del cielo que es eternidad frente a los 40 50 100 años bueno algunos se van a los 5 años otros al mes de nacido mi papá tiene 99 en este momento se fracturó hace dos meses la pierna se cayó y se fracturó dudamos mucho si lo operábamos o no lo operábamos porque no sabíamos si aguantaba la operación mi hermano Danilo que es médico dijo yo creo que si lo va a aguantar mi papá puede papá 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 bueno no nos hicimos la señal de la cruz no le creímos a dios semana pasada me mandó el terapista una foto dice mire lo que está pasando ay dios mío yo no podía creer yo decía ahí casi me hago la señal de la cruz no ese viejito que tú conoces dios mío alguien me dijo en estos días prepárense porque los va a enterrar los tres qué cosa estoy haciendo un repaso y ya me faltan veinte dios mano porque me hacen eso la vida tiene su propio modo forma de compensar porque la vida no proviene de ti ni de mí sino de él no sé cuál sea la historia suya no sé cuál es lo que sí es es que su final puede ser completamente diferente al que usted inició en Cristo Jesús porque él transforma y cambia las cosas cuando entramos en el conocimiento de él hay un antes y un después y como yo les dije yo estaba bien equivocado yo no entendía muchas cosas verdad yo nací con muchas falencias con mucha con mucha rabia con muchos dolores con muchas cosas fue nacimiento pero dios se encargó de ir cambiando mirando las cosas diferentes verdad y yo según las normas convencionales yo lo dije la última vez verdad yo no estaba calificado para el éxito yo venía de un por allá de la montaña no había luz no había nada no había el agua la tomábamos de la quebrada del río verdad y la metíamos en la tinaja y lo que la tinaja tenía eso es lo que tomamos verdad yo no sé cómo nos morimos mucha mucha sí mucha lombriz todas estas cosas sí llegar a la gran ciudad competencias imagínense por de dónde cómo pero dios en su misericordia verdad me fue llevando me fue llevando verdad y cuando conocía a Jesús verdad toda esa equivocación que Dios tenía de las cosas y todas esas dolores y todas esas rabias fueron cambiando fueron cambiando fueron cambiando les hablé del tema de la inteligencia emocional y decía les decía que no hay un proceso académico que comprenda esto por ejemplo verdad yo era malo malo en las físicas en las matemáticas en las químicas eso mírame como que no me entraba yo no sé qué pasaba pero tenía verdad en el aspecto espiritual y emocional tenía una no era habilidad Dios actuando a través de mí el Espíritu Santo actuando a través de mí al punto de que las palabras se convirtieron en un segundo idioma para mi vida después de muchos años entendí que lo espiritual prima sobre lo natural bueno que quede claro muy claro que el día que usted conoció a Cristo inició un nuevo calendario una nueva vida una nueva nuevas opciones cosas completamente diferentes quiero que sepa que usted no es un accidente usted no es el resultado de un acto planificado porque sin importar la forma en que fuimos concebidos Dios tiene propósito con nuestras vidas eso yo no lo sabía por eso caminaba con tanta rabia con tanto dolor eso yo no lo sabía pero yo quiero que entremos a estudiar la historia de alguien una historia que puede ser similar a la de muchos que estamos sentados aquí busque o abra su biblio su biblia en primera de crónicas y ahí entramos en el tema ahora entramos en el tema de la mañana y aquí se encuentra la historia de un individuo de nombre Javes o Chávez ese libro tedioso que no tenía mucha importancia para mí pero después yo decía bueno por algo está ahí pero lo estoy descubriendo muchos años después la importancia de este libro primera de crónicas capítulo 4 capítulo 4 ¿lo tiene? dice que es puro es puro nombre pero ahí aparece el nombre de un individuo que se llama Javes que se llamó Javes o Chávez Chávez no Chávez no perdón perdón los venezolanos Javes Chávez dice aquí la palabra de Dios versículo 9 bueno versículo bueno puede ser 9 o 7 al final del versículo 7 porque dice él adió a luz a Seret a Izar Ednan y Kos quien fue antepasado de Anub de Sobeba y de todas las familias de Aharel hijo de Arún mire usted había un hombre llamado Javes quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos su madre le puso su nombre Javes porque su nacimiento le causó mucho dolor ojo con esto mamá y papá él fue quien oró al Dios de Israel diciendo ay si tú me bendijeras y extendieras mi territorio te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor y Dios le concedió lo que pidió que bárbaro que bárbaro que bárbaro las veces que se pronunciaba este nombre escuchen esto estaba estaban aludiendo o señalando o refiriéndose a dolor a aflicción a pena a angustia a congoja a agravio sufrimiento tristeza abatimiento y usted puede continuar ¿por qué? ¿qué es lo que está pasando aquí? y dije que es la historia del gran parte de nosotros porque cuando incorporamos todos estos adjetivos todas estas palabras surge inmediatamente el pensamiento culpa culpabilidad ¿qué es lo que ha pasado en medio de este tema? estaba hablando por ti mi hija no te había visto y cuando yo amo y quiero y no veo a una persona yo digo Dios mío quiero verla quiero verlo que bueno que estás aquí ¿qué es lo que hay detrás de todos estos adjetivos? ¿y sabes qué? me interesó el tema porque yo estoy en esta historia de antes antes ahora no y cuando hablamos de culpabilidad estamos hablando de sentimientos internos que no nos permiten vivir la culpa no permite dar un paso y eso es lo que muchas veces hemos traído a casa dolor tristeza abatimiento sufrimiento esa es la experiencia de muchos de nosotros esa es la experiencia de muchos de los que estamos aquí y de los que están allá por eso mi querido amigo y hermano las cosas la vida no se puede ver desde un solo lado ya hemos dicho que la vida tiene su propio método de compensación pero aquí vemos que Javes o Javes acude a quien nos proporciona el equilibrio perfecto el equilibrio perfecto el equilibrio perfecto el equilibrio perfecto Javes se sobrepone a la situación existente y su aflicción queda en el pasado y su aflicción queda atrás ¿por qué? porque parece que fue no fue a ningún psiquiatra ningún psicólogo él entendió y comprendió que la prueba es temporal dígale al que está a su lado que la prueba es temporal temporal pero permítame hablar algo sobre algunos aspectos históricos y fue Santillana quien dijo que los pueblos que olvidan su historia están condenados a replicarla y fue el filósofo italiano Giancarlo quien dijo no fue Anulfuaria Anulfuaria repitió esto fue aquel hombre hace rato hace tiempo él dijo cuando habló estudió el sistema de avances y retrocesos la historia se repite en espirales hay que estudiar hay que conocer todas estas cosas y cuando yo voy frente a este libro que ya no es un libro que solamente habla de nombres y nombres por cierto usted sabe a quien se le atribuye este libro a quien se le atribuye este libro tiene que ir a escuela bíblica hombre por favor vaya a la escuela bíblica saque tiempo de conocer a Dios busque a Dios vienen tiempos donde la gente correrá a buscar a Dios y no lo encontrará se le atribuye a Esdras y la pregunta de quien es Esdras bueno ese es uno de los constructores de la historia funesta del pueblo de Israel fue uno de los guías para el retorno a la tierra prometida llegó a ser sumo sacerdote un intérprete de la ley de Moisés para enseñarla a otros estudió entendió que tenía que crecer en el conocimiento de este ciudadano Javes se nos aclara el motivo de su nombre ¿por qué Javes? ¿por qué? ¿qué es lo que dice el texto? ¿por qué Javes? ¿por qué Javes? ¿por qué? porque la mamá lo parió con dolor y la pregunta es a ver mujeres que han dado a luz ¿qué pasa cuando vienen las contracciones? ¿ah? ¿calor? ¿da calor? ah dolor dolor yo me pregunté y me estacioné en esto ¿por qué dolor? ¿por qué dolor? ¿por qué dolor? ¿y para qué el dolor? ¿y cuáles son los clases de los dolores que sufre la mujer? porque ciertamente hay dolores cuando vienen las contracciones pero hay dolores en un momento de parto de verse sola porque el hombre que engendró en el momento y que hablamos de amores ya no está y eso duele entonces los dolores no solamente son físicos sino que también son de otra naturaleza y en esto está Javes metido ¿verdad? porque lo parieron en dolor por haber dado a luz en dolor ahora inmediatamente me hice la pregunta ¿por qué es bueno conocer la historia de tu familia? ¿ustedes conocen la historia de su familia? ¿usted la conoce? ¿usted conoce la historia de su familia? Iris y yo nos sentamos un día a hacer historia de quién fue tu tatarabuelo vamos a ver este tipo ¿qué fue lo bueno que hizo? pero tenemos que ver qué es lo que no hizo tan bueno y usted dirá ¿y eso para qué? para mucho porque hoy día es posible que usted esté replicando la historia también por eso hay que conocer la historia de nuestra casa de nuestra familia saber quiénes fueron nuestros antepasados mi abuela decía tu abuelo salía por el norte y regresaba cuatro o seis meses después por el sur y la única vez que lo pudo mantener en casa por más de un mes mes y medio dos meses fue cuando le agarró los dientes postizos lo que le dicen allá donde nosotros la chapa ¿verdad? se la agarró cuando él se la quitó para ponérsela y se la estiró al excusado pero era tan presumido ¿verdad? que no quería salir yo dije yo no voy a replicar esa historia por eso es bueno conocer la historia de nuestros antepasados ¿cuáles han sido los logros los desaciertos que le acompañaron? y es importante escuche esto escúchelo y anótelo no dejes de estar peleando con su familia y si hay algún y si hay algún asunto por ahí ¿verdad? que no sea de usted por parte suya vaya y arregle inténtelo aunque no quieran ¿sabe qué es lo que pasa cuando tú conoces tú conoces tu familia ¿verdad? hay tres cosas que sirven uno da sentido de identidad eso da sentido de identidad número dos eso da sentido de herencia porque herencia no solamente es tierra y es dinero en el banco hay herencias funestas de groserías y de patanerías hay herencias de una diversidad de cosas que usted está duplicando cuando tú conoces estas cosas de tu pasado eso te da sentido de dirección yo me senté ¿verdad? y nos dimos cuenta que había algunas cosas que tenían que ver con brujería y tuvimos que decirle fuera de nuestra vida fuera de nuestra casa nuestras hijas nuestros hijos no nuestros nietos no van a heredar esto ahora te das cuenta porque estás metido en lo que está pasando este libro primer libro de crónica inicia con una serie de genealogías que tratan las raíces del rey David del caso de los levitas desde Adán hasta David y usted dirá y tal nombre y nombre y hijo de este pulándote tal y es que importante ahora se da cuenta porque es importante por algo aparece aquí es que mire la lista más que nombre escúchelo y escúchelo muy bien representa al pueblo elegido por Dios y eso sí es importante porque más adelante lo vamos a ver más que nombre es que representa aquí está la gente la gente la gente son los antepasados del pueblo con el que Dios estableció un pacto un día miren las cosas importantes que hay aquí esto es más que nombre es que está inmerso del pacto de Dios con un pueblo y yo tratando de aclarar cosas ¿verdad? me doy cuenta algo que encontré maravilloso vámonos al capítulo 16 del libro de Juan y usted dirá que tiene que ver crónicas con Juan sí 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 hay cosas ahí interesantes similes importantes hay que estudiar hay que estudiar hay que estudiar queridos hay que estudiar capítulo 16 versículo ¿qué dije? ¿no lo dije? 21 pero déjeme 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 porque aquí hay una cosa poderosísima como un estado de ánimo como un estado emocional y físico puede cambiar de un momento a otro aquí hay algún psicólogo ahora mismo un psiquiatra ¿habrá algún psicólogo o un psiquiatra? no lo voy a poner en problema sencillamente quiero hacerle una pregunta ¿habrá algún psicólogo o algún psiquiatra? eso no estaba en mi mente ¿quién? ajá usted puede venir acá un momentito disculpe ayúdenme ayúdenme ya no es psicólogo es que venir acá eso causa yo sé eso no es tan fácil yo lo sé sí hay uno ¿a usted? sí sí venga acá por favor un momentito disculpe no le voy a poner en dificultad sencillamente quiero hacerle una pregunta para que nos ayude a entender esto a partir de la ciencia porque la ciencia es buena la ciencia la dejó Dios para que nos entendamos mejor yo quisiera mi magíster ella fue la ciencia ella fue la que nos estaba enseñando el viernes marina medina se llama ella es una de las maestras de los maestros ilustres que tiene esta casa esta casa se brilla por gente como esta acaba de graduarse de Fuller imagínese usted yo no a Fuller yo lo conozco por el nombre pero ni siquiera he estado por ahí nunca marina ¿cómo puede ser esto? que yo salga hizo facto de un estado crítico físico y emocional porque aquí cambia la tristeza el dolor el decaimiento todas estas cosas a alegría ¿cómo es eso? bueno buenos días ante todo las emociones o sea nosotros todos tenemos en nuestro sistema nervioso digamos así el aparato emocional y es una conexión entre el sistema límbico la amígdala y a través de los órganos los sentidos nosotros recibimos información esa información pasa sumamente rápido en nuestro sistema nervioso si yo toco algo está caliente ahí a través del órgano los sentidos yo recibo esa información de mi cerebro eso va a llegar ¿verdad? a mis amígdalas ellas ponen la alarma y mi sistema límbico se encarga de crear una emoción eso es sumamente rápido en nuestro sistema nervioso entonces dependiendo de lo que yo escuche lo que yo vea lo que yo palpe lo que guste se va a provocar se va a mandar una alarma y eso va a provocar en mí una emoción por eso es que a veces las emociones son más rápidas que nuestra forma ya de racionar porque el contacto en nuestro cerebro es nuestra yo no sé si estoy hablando de algunos términos complicados pastor usted está hablando científicamente de nuestra corteza prefrontal y ese proceso toma más tiempo pero estoy hablando de milésimas de segundos también ¿no? para procesar o sea que la parte racional gerencia la emocional pero toma más tiempo ese proceso que el proceso emocional y es rápido cambiar de un estado anímico a otro porque todo depende de que nosotros permitimos que llegue a nuestros órganos de los sentidos y como nosotros lo procesamos pastor gracias gracias porque esto está bueno lamentablemente ya me están diciendo cero, cero se te acabó el tiempo pero la próxima semana seguimos ¿cómo es esto que yo voy a cambiar de un estado emocional crítico a un estado de alegría contentamiento y felicidad pero mire lo que dice el texto bíblico para que vea porque eso que decía la magíster Marina en cuanto a la amígdala y todas estas cosas yo me hago la pregunta ¿y quién puso eso ahí? ¿y quién le dice a ella que haga esto? mire lo que dice el versículo 16 dentro de poco ya no me verán más hablando Jesús pero tiempo después me verán de nuevo algunos de los discípulos se preguntaron unos a otros ¿a qué se refiere cuando dice dentro de poco no me verán pero luego me verán y voy al padre ¿qué quiere decir con dentro de poco? no lo entendemos Jesús se dio cuenta de que no querían preguntarle sobre eso así que les dijo se están preguntando ¿qué dice? ¿qué quieres? ¿qué? ¿qué quise decir? dije que dentro de poco no me verán más pero el tiempo después volverán a verme les digo la verdad ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme pero el mundo se alegrará ustedes se lamentarán pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa y mire lo que dice el texto en el versículo 21 será como y ahí viene el ejemplo será como una mujer que sufre dolores de parto pero cuando nace su hijo su angustia se transforma en alegría ¿cómo es eso? ¿habrá un ginecólogo o una ginecóloga aquí que me explique eso? y me quedé ahí preguntándome ¿cómo es eso? porque en el parto de mi primera hija yo estuve ahí y vi lo que sucedió antes de yo decía se está destruyendo todo eso por dentro Dios mío ayúdame ayúdame yo no quería estar ahí yo quería salir huyendo qué rico qué es eso explíqueme esto que no lo entiendo qué está pasando ahí queridos amigos póngame póngame Pablito Pablito póngame una musiquita ahí linda ¿qué está pasando amados? porque ese cambio esa transformación a ver este versículo nos da luces nos da luces sobre un misterio un misterio que ocurre a diarios en las salas de maternidad y fuera de las salas de maternidad voy a leer de nuevo el versículo mire porque hay que leer la Biblia hay que estudiarla hermano hay que estudiar venga venga los domingos tráigase a la gente venga traiga gente invite invite venga los viernes venga pero por favor venga aprenda será como una mujer que sufre dolores de parto pero cuando nace su hijo su angustia se transforma en alegría y aquí viene la respuesta porque ha traído una nueva vida al mundo es que tu vida y la mía no son el resultado de otra cosa que no sea el plan de Dios estás vivo por propósitos divinos y para propósitos divinos tu vida mi vida no nos pertenece porque si nos perteneciera algunos escogerían el lugar donde vivir donde nacer otros escogerían el tiempo la hora y algunos dirían no me muero más nunca pero ninguna de esas tres cosas que he dicho la puede realizar nadie tú no puedes escoger el lugar donde nacer tú no puedes escoger la hora y el día donde nacer y tú no puedes decir aquí estoy para siempre porque porque también te vas a morir si esa es una verdad como en efecto y debo parar aquí y después el domingo seguimos hurgando todo esto con este libro porque tu vida pertenece a Dios y si tu vida pertenece a Dios es mejor que lo entendamos a tiempo saber que no nos pertenecemos ahora entiendo porque la escritura dice que ni las hojas de los árboles se mueven que sin él no podemos dar un paso y si lo estamos dando amados entiéndalo bien comprendalo bien todavía Dios tiene propósito contigo tú no estás aquí para hacer lo que tú creas que debes hacer Zuckerberg y todos estos señores andan haciendo grandes negocios los negocios de ellos no son negocios de 10 dólares de 100 dólares los negocios de ellos son de 50 de 100 de mil millones de dólares pero tengo para ellos una noticia se van a morir y todo eso que han hecho tú no tienes mucho yo tampoco pero si te puedes poner de pie y levantar la mano al cielo y decir gracias Dios gracias Señor gracias Jesús levanta tus manos al cielo si hay una canción ahí que pueda levantar nuestra alma nuestro espíritu y dar gracias al Señor podré entender estos misterios el misterio de la vida como es aquello como es esto Dios acláranos acláranos Dios mío que nuestro espíritu pueda beber 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 y tomar Dios mío y anexar nuestra existencia gracias a ti Jesús gracias gracias yo oro en esta hora por mis hermanos por los que están aquí por los que no están también Señor que haya porque vamos a ver esto la próxima semana el concepto de la gratitud también la gratitud eso cambiará nuestra cosmovisión de vida y caminaremos diferente y actuaremos diferente y seremos diferentes y vamos a hacer cosas que nunca pensamos hacer ¿por qué? porque hemos visto la vida desde una óptica diferente desde la perspectiva tuya Señor y no la nuestra la tuya y no la nuestra la tuya y no la nuestra te pertenecemos Señor gracias bendito sea tu nombre Jesús alabado sea tu nombre Jesús no se canse de alabarle y darle gracias no se canse de adorarle y darle gracias estamos aquí vinimos aquí precisamente para aprender de él y agradecerle a él yo estoy súper agradecido desde que comencé a estudiar estos misterios y conocer estas cosas estoy más que agradecido ahora entiendo cómo cambió mi vida y por qué cambió y para qué cambió Señor gracias bendito sea tu nombre Jesús bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre Jesús dígalo cántelo aleluya Amén.